Caminar con dinero es mejor Hago lo que quiero Por si mañana muero No temo a los riesgos, yo tengo valor Porque caminar con dinero es mejor Hago lo que quiero Por si mañana muero Me siento listo pa' tirar el corte Soy guerrero, tengo estilo y porte Me quieren